Ciudadanos de origen turcos desplazados en Europa votan en sus consulados a una semana de que se celebra en Turquía el referéndum sobre la reforma constitucional promovida por Ankara, que de aprobarse transferirá el poder ejecutivo al actual presidente Recep Tayyip Erdogan. El voto de los turcos fuera de su país es altamente inclinado a favor del partido conservador e islamista que fundó Erdogan en 2001 y puede ser un factor decisivo en un referéndum cuyos resultados se prevén muy ajustados, pese al escaso espacio dado a la campaña por el no en los medios de comunicación turcos. La reforma contempla la desaparición del puesto del primer ministro. Además, si gana el referéndum Erdogan podrá ser al mismo tiempo el máximo líder de su partido y se convertirá en el comandante de las Fuerzas Armadas turcas.